Amigos de Cultura y Sabrosura, hay una compañía del talentoso músico, cantante y compositor Andy Williams quien hoy nos presenta una muestra de su producción La Vida Se Va Bienvenido Andy a Cultura y Sabrosura Gracias por la invitación, este programa dedicado a la música de nuestra hermana República Dominicana y que tantos hermanos nos vengan semana tras semana aquí en Puerto Rico TV Gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar en este maravilloso programa compartiendo música con todos Puerto Rico y con el mundo Ah, ¿y cómo comenzaste a la música ayer en la República Dominicana? Bueno, principalmente, pues yo vengo de una familia de música mi padre tocaba guitarras en la iglesia, mi madre cantaba y pues a la edad de 9 años decidí estudiar música en la Academia de Música del pueblo de Sánchez Amarajas luego pues estudié trompetas, me fui a tocar trompetas con diferentes orquestas musicales y por ahí, hasta hoy estoy en la música y lo que verdaderamente me gusta Ay, lo que te gusta, pero lo que siempre te gustó es que también tienes un conocimiento bajo de lo que es el solfeo y la de la música, claro, todo lo que tenga que ver con música pues yo estudié aproximadamente 7 años, estudié música en la mental o hice un bachillerato en música y estamos bajados ¿Quiénes fueron tus...? Estas personas que tú te dicen Yo quiero ser como esa persona cuando yo sea, cuando estés en la tarima Yo quiero ser como él, ¿quiénes fueron esos artistas? Sofía, mira, yo particularmente toqué aproximadamente 5 años con Pochi Familia Con Pochi Familia, Pochi Familia! ¿Pochi Familia? ¿Pochi Familia? ¿Pochi Familia? ¿Pochi Familia? ¿Pochi Familia? Que trophy Familia? Y para el advocate. Primero polico, el grupo acción y el total del cine Y tú estás dedicado a la bachata Estoy dedicando a la bachata ¿Pochi opioid por lo que está pasando con la bachata a nivel mundial? Ahm ¿Pero fíjate? Con exponente como Victor y como otros tantos que han llevado a otros niveles Juan Light Guerra o el Día Martín de China Exacto! Fíjate que la bachata, yo siempre escuchaba bachata porque bachata es una música de sentimientos La Bachata es una música de sentimientos. Yo siempre escuchaba la Bachata, pero nunca me había metido tan en hielo con la Bachata, hasta que decidí grabar un tema en Bachata. Decidí grabar un tema, a la gente le encantó, desde mi primera producción, y todo el mundo dijo, mira, que tú cantas bien la Bachata. Entonces empezó ese sabor, ese sentimiento, y me dijeron, vamos a trabajar en la Bachata, porque si la Bachata es la música, la verdad realmente me queda, puedo hacerlo con su género, pero la Bachata me llenó. La Bachata, aparte de la Bachata que se está escuchando en Estados Unidos y en el mundo entero, en República Dominicana lo más pegado que está es el mambo de la calle. ¿Verdad? El mambo de la calle. Sí, el mambo, el mambo. Que tenemos exponentes como la Omega, hay muchos exponentes de la República, pero eso es lo que se escucha ahí. Sí, lo que sucede es que, aparte de la Bachata, sí, lo que pasa es que en el mundo siempre hay cambios, sobre ti. Nosotros tenemos que estar claros, que una música no dura todo el tiempo, y que la música cambia, suele cambiar. Pero ahora mismo, Santo Domingo, el mambo y esas cosas, que felicito a toda esa gente porque hacen buena música, lo que sea mambo. La hacen con caché, hacen con grabatoria, y lo hacen bien. A mí me encantan todos los géneros musicales, el mambo también me gusta, ¿me entiendes? Pero seguimos haciendo lo que verdaderamente nos gusta hacer, que la Bachata. Que la Bachata y la música. Que cuando componen, ahora ya hablo hablando de tu fase como compositor, señor. ¿En qué te inspira para componer este tipo de piezas? Fíjate que yo escribo diferentes tipos de relaciones en cuanto a música se refieren. Por ejemplo, le escribo al amor, le escribo al desamor, escribo realidades. Por ejemplo, si tú escuchas el tema, te declaro la guerra. Ese es un tema que estamos viviendo, un tema contemporáneo, que las madres, los padres, siempre ponen a los hijos en medio de discusiones, matrimonios, esas cosas. Eso es un tema que tenemos todos los días, todos nos pasa, que los niños lo usen como botín de guerra. Exacto, sí. Y el daño final, el daño peor lo lleva a los niños. Los niños solo les usen todos esos cambios. También el tema de la vida será, es una canción que verdaderamente vivimos. Cuando se nos va un amor, sentimos que la vida se nos va. O sea, prendemos todo y nos arrochamos, ¿no? Y hablando de la vida será, aquí tenemos la más reciente producción historiática de Andy Williams. Si lo pueden por ahí, el director, nosotros somos acá. Que no tenga niña, ahí está, Andy Williams. La vida se va. ¿Esta es tu primera o mi segunda? Segunda. Está en todas las tiendas, discogit en todos los formatos digitales. Pueden accesar, pueden entrar a YouTube, Andy Williams, Bachata y ver todos nuestros videos. Chili, Andy, Chili. Te deseamos mucho éxito de hoy. Agradecido de que nos acompañes en la noche de la Virgencia de la Usura. Y te invito a acompañes a ver a un compatriota tuyo. ¿Cuál es el? Ese es el gran amigo, Javis. Ey, ya lo puedo. De los buenos. Una buena de comer mis mitos, amor. Sí, muchachos. Podemos olvidar el conjunto de ella. Hoy está con nosotros el cultivo de esa grosura. Javis. Victoria, adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!